Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones plagas de zancudos moscas y cucarachas alimentos en mal estado quesos con gusanos excesos de bicarbonato de sodio en las comidas arroz con patas de cucarachas frijoles descompuestos a eso se enfrentan 138 personas presas políticas encarceladas en los diferentes centros penitenciarios de nicaragua las torturas continúan y las violaciones a los derechos humanos se acentúan los carceleros interrumpen el sueño de los privados de libertad por razones políticas a altas horas de la madrugada los carceleros usan sus cachiporras para golpear los barrotes de las celdas y así impedirles que duerman además la prohibición de tomar orasol las amenazas vertidas por presos comunes las golpizas torturas físicas y psicológicas continúan siendo el diario vivir de los prisioneros políticos que día a día enfrentan un cruel encierro por elevar su voz contra el régimen de daniel ortega y rosario murillo denuncian organizaciones que llevan un recuento de la brutalidad con la que la dictadura actúa contra estas personas en ese grupo de presos políticos hay diputados abogados defensores de derechos humanos académicos trabajadores de cáritas diosesana católicos universitarios y activistas políticas contra estos se ensaña una tiranía que no tiene ningún respeto por la constitución política de nicaragua ni hacia los derechos humanos todo el que no está con ellos es su enemigo las autoridades les repetían que no tenían derecho y que morirían encerrados los patrones represivos se extienden no sólo están afectando la salud física mental y emocional de los encarcelados sino que su saña está alcanzando a los familiares en un proceso de continuidad de torturas se registran extorsiones a parientes de los presos políticos a quienes les hacen la falsa promesa de liberar a sus seres queridos a cambio de grandes sumas de dinero después de entregar el monto acordado no hay tal liberación porque no nos dejaban aire para respirar porque nos tenían encerrados sólo nos abrían una ventanita y nos metían la comida por todo porque si nos enfermamos teníamos que golpear las puertas y eso era represión nos llegaban a golpear hola soy álvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos alimentos con gusanos cucarachas y en descomposición así es la venganza de daniel ortega marlin balmaceda consultó con los que recopilan esta información sobre los prisioneros políticos y en detalle nos explican estas vulneraciones a los derechos humanos que se agudizan mientras más transcurre su calvario en prisión porque nos decían que no teníamos ningún derecho y que ahí vamos a morir en la cárcel los tratos crueles inhumanos degradantes y las torturas siguen a la orden del día en los sistemas penitenciarios de nicaragua abusos dirigidos contra las más de 130 personas presas políticas de las cuales al menos tres permanecen bajo desaparición forzada el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas alertó sobre la situación que atraviesan los reos de conciencia en los penales el régimen por medio de sus carceleros está atentando contra la seguridad física y psicológica de los rehenes a quienes en su mayoría tiene bajo candado por acusaciones de propagación de noticias falsas por traición a la patria y por supuesto lavado de dinero o narcotráfico cargos que se han inventado para justificar el encierro arbitrario la crueldad ha traspasado todos los límites las denuncias que llegan del sistema penitenciario jorge navarro conocido como la modelo señalan que en los penales en primera instancia les niegan a los presos políticos la posibilidad de que ellos mismos preparen sus alimentos y en cambio lo que les dan como su menú diario incluye frijoles en mal estado queso con gusanos o arroz con patas de cucarachas la unidad de defensa jurídica hace un llamado de atención a estos patrones represivos y también indica que como parte de esa deplorable alimentación se hace un excesivo y prolongado uso de bicarbonato de sodio lo que podría ser tóxico y poner en peligro la salud de los prisioneros políticos advierte alexandra salazar miembro de la udj sabemos pues que el sistema penitenciario de manera general no ha tenido una buena no ha brindado una alimentación adecuada a las personas presas pero en el caso de los presos políticos hemos identificado otros tratos pues o sea comidas en mal estado en algunos casos han reportado también pues que se puede ha sido muy grande la denuncia sobre el uso excesivo del bicarbonato de sodio lo que le ha generado diversos problemas estomacales por ejemplo diarreas constantes y otros número de problemas estomacales a los cuales están siendo sometidos la denegación del acceso a la salud a las personas presas políticas es parte de este entorno al que son sometidos y sabemos de que el bicarbonato puede generar esta sensación de llenura sobre todo pues en en este contexto de que la comida además de no ser la suficiente es de muy mala calidad o que no logra cumplir con los requerimientos de alimentos o la carga calórica que necesitan las personas presas en cárcel pero de igual manera vemos a las pues se ha reportado en diversos momentos que ven a sus familiares gorditos supuestamente pero que los ven muy pálidos entonces esto te puedes te puede dar una idea de que las personas no están teniendo la carga calórica suficiente que no están cumpliendo con la la ingesta necesaria para poder sostener con salud sus vidas la excarcelada política y exiliada ivana álvarez quien tiene contactos dentro del territorio nicaragüense recuerda que estas prácticas se vienen empleando con mayor fuerza desde 2018 cuando ortega decidió encarcelar a todo el que lo criticara el colectivo de derechos humanos nicaragua nunca más ha documentado en estos seis años más de 40 formas de tortura contra las personas detenidas desde las protestas de 2018 incluida la violencia sexual por parte de oficiales penitenciarios y altos mandos policiales álvarez insiste en que la denuncia internacional debe servir como un llamado para que los otros gobiernos hagan eco de esta situación y se busque una solución esta situación de tortura dentro de las cárceles no es nueva ha sido un mecanismo utilizado por el régimen desde el primer día de los presos políticos si bien recordamos los primeros presos que fueron sacados de las marchas en mayo del 2018 llevados a la modelo los rasuraron que fue lo que conocimos como los pelones desde ese momento hay una estrategia para debilitar digamos o castigar de manera severa a quien se atreve a enfrentarse al régimen entonces no es nuevo recordemos que tenemos también dos presos políticos asesinados dentro de la cárcel entonces esta situación dentro de los presos digamos es grave es una situación grave porque puede llevar a la muerte puede llevar al deterioro de su estado físico y mental dentro de las cárceles y ahora se está trasladando también a sus familiares es decir no le basta con el implicado con la víctima que es el preso político sino también se extiende a sus familiares como una muestra de que van a ir más allá la incorporación de nuevo personal en los penales ha agudizado la represión tras la golpiza sin justificada a los reos políticos una forma de actuar ha sido la negación de visitas a familiares para intentar tapar las torturas a las que los someten se han incorporado custodios jóvenes en el sistema penitenciario que han que han llegado a ejercer mayores agresiones en contra son mucho más agresivos en contra de las personas presas políticas hay una instrumentalización en diversos casos se ha han denunciado pues que hay una instrumentalización de los presos comunes para hacer para que agredan a las personas presas políticas por otro lado también hemos visto que él está la interrupción del sueño para mantenerlo en estado de vigilia e intimidación ha sido parte de las prácticas sostenidas desde desde hace varios meses como por ejemplo que les apuntan con luz hacia los ojos cuando están durante las noches o por ejemplo en uno de los casos pues que más de 20 policías y rompieron en las celdas y pasillos con perros para hacer requisas y también conteos nocturnos por otra parte también nos han referido que hacen marchas los custodios afuera de las celdas y pasan tocando con las tonfas los barrotes de las celdas hemos visto muchos tipos de tortura verdad dentro de las cárceles como la negativa de medicinas la negativa de comida del ingreso de alimentos de sus familiares la vigilancia durante la visita y cada día más se recrudecen las prácticas de tortura creo que el régimen en este momento también está en en una estrategia de debilitar más cualquier rastro de de levantamiento dentro del país aunque ya ha expulsado a miles de de activistas también quiere reforzar la idea de que no hay forma de criticarlo no hay forma de de llevarle la contraria sin que tenga consecuencias y esta situación la más dura la están pasando los presos políticos ya tienen desde la última liberación más de un año de estar esperando digamos algún tipo de liberación organismos como el colectivo nicaragua nunca más remarca que esta situación es parte de la instauración de un sistema de terror de estado y una política de detenciones arbitrarias y torturas contra personas consideradas como opositoras y tratadas como enemigas y sin derechos pausa y al volver profundizamos porque ortega quiere castigar con tanta hazaña a quien se le opone en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66.com pleca donar muchas gracias la insalubridad prevalece en las prisiones las plagas están presentes y para los presos políticos no hay autorización de usar ningún repelente ni que se los proporcionen sus familiares pero también reportan aguas contaminadas en el sistema penitenciario han habido cortes de agua pero esto ha sido aplicado a todo el sistema penitenciario el tema que las personas presas políticas no les han permitido baldes para acumular agua a diferencia de lo que sucede con las personas presas comunes y por lo tanto pues esto ha generado otro tipo de afectaciones como tal además de eso sabemos pues que en el sistema penitenciario en la modelo algunos han reportado larvas en el agua que consumen y en el caso de las mujeres han reportado que las temperaturas del agua son tan altas que hasta les permite hacer café y y ante esa condición no les permiten por ejemplo las mujeres comprar agua en la tienda de abastecimiento del sistema de la esperanza entonces vemos a las mujeres que aunque en este entorno general de malas condiciones de los sistemas penitenciarios igual al igual a los hombres estas condiciones se ven agravadas por por restricciones particulares ejercidas en contra de las personas presas políticas han habido reportes de plagas de zancudos y cucarachas lo que afecta en realidad pues afecta a las personas presas políticas o sea a diferencia de las de los presos comunes a las personas presas políticas no les permiten usar repelentes y pues qué significan las plagas de zancudos pues obviamente ya sabemos no hemos tenido reportes de dengue ni de otras ni de otras afectaciones pero pues un riesgo al que pueden estar sometidos las personas una vulnerabilidad generada a causa de privarles de esta del acceso pues a tener repelentes que sus propios familiares podrían llevarles y pues de cucaracha pues también es un estado estamos hablando de la salubridad dentro de las celdas y la salubridad de los cuales ellos pueden el acceso a la salud que puede afectarles a ellos entre los presos hay algunos que ya cumplieron sus condenas pero en un afán de querer liquidarlos tras las rejas el régimen se niega a liberarlos hay personas que tienen ahí como jonathan snyder suazo más de cuatro años de seguir y jaime navarrete de estar dentro de esas cárceles entonces no hay ningún tipo de piedad tenemos el caso de liceo castro que sigue bajo cárcel en el enín fonseca entonces la tortura no es nueva va a seguir y yo creo que lo más preocupante en este momento es que se traslada familiares amistades o demás que han sido visitados también en sus casas que están siendo vigilados como una prueba más dura de que no hay forma de enfrentarse al régimen dentro de nicaragua y creo que esa es la estrategia y que y que es someter al miedo a quienes estamos fuera también para que no no haya un retorno jugar con la salud mental se ha convertido en otra de las estrategias del sandinismo el nuevo mecanismo se basa en vender la promesa falsa de que saldrán en libertad mediante órdenes del ejecutivo pero cuando llegan las fechas específicas ortega aprueba las listas pero en ellas sólo hay presos comunes nunca incluye a prisioneros por razones políticas hay este rumor del 30 de mayo de tal manera pues que genera toda una esperanza en las personas que se encuentran en cárcel injustamente pero que al momento de no ser cumplida y una gran desesperanza hay una gran desesperación además sobre sobre todas las privaciones a las que son sometidos y esto ha conllevado también a la reducción de la denuncia y esta reducción de la denuncia permite mayores arbitrariedades y los familiares no están denunciando porque tienen esperanza de que salgan y que piensan de que si denuncian pues sus familiares serían privados de esta libertad que se supone que le sería otorgada verdad pero este es un juego psicológico que están haciendo en contra de las personas presas políticas que es bien peligroso porque alguno ante esta estas elevadas de esperanza y una posterior desesperación del link ante el incumplimiento en muchos de los casos han tenido diversas afectaciones hasta llegar incluso para ir a ideaciones suicidas la privación del sueño y del sol la disminución de la ingesta de agua y de alimentos la privación del contacto con familiares y la denegación de atención médica perduran en la larga lista de violaciones la dictadura se muestra implacable e incluso en situaciones de enfermedades de los prisioneros muestra su lado más cruel no ha habido poder humano que los haga ceder para mandarlos a morir a sus casas lo que mantiene en vilo a sus familias hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este miércoles gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy álvaro navarro nos oímos en el próximo episodio ah 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 ah